Música Hola gente de youtube como estan? Bueno espero que esten muy bien Hoy es que chicos en el dia donde estamos jugando Vlogman Go Y estamos en En el nuevo modo de De ver, oh la virgen Espérate men, espérate men A ver men Te puedo dar los golpes si yo quiero A ver si esta bajo el volumen Vale estaba algo altito A ver señora tu me estabas golpeando Así que hoy te vas a morir guacho Me cago en ti Y estamos como ya dije en el nuevo modo de Juego de Bed Wars Que la verdad se parece un poco A Free Fire Porque mire esta todo Ahí se ven Este tío estaba En esta casa así que debe tener armas Así que mejor yo me retiro de ahí Y aquí debe haber 100% armas O algo de ellas A ver corre, corre Por favor dime que por lo menos hay un pequeño cofre Aquí hay uno Pero quiero ver si aquí hay uno o más No, aquí no hay nada Aquí hay un tío, aquí hay un tío Aquí hay un tío Ven, los haría Pero tío Porque no tengo pistola Tío, no tengo ni una maldita arma Me cago en todo A ver Por lo menos espero que en una casa hayan dejado armas Lo bueno de aquí es que no necesito comida para Correr o algo Porque si no aquí ya se lía Bueno, sí necesita comida Pero creo que para regenerar los corazones Vamos a ver Espero que aquí por lo menos haya una arma Aunque sea una Chiquita arma Pero por lo menos Una arma ¿Dónde está Lo macho? Aquí se lo rapiñaron todo Espero que por allá Haga una Tío, ¿cuánto tiempo llevo estando aquí? A ver guacho Había un tío por allá Espero que no me haya visto Creo que no traía nada Por eso se fue Y traía Sé que llevaba un caballo ¿Dónde están? ¿Dónde están los cofres guacho? ¿Dónde están los malditos cofres? Me cago en todo A ver, no tengo ningún arma Nada más tengo una trampa jongelada Y unos cuantos bloques Eso no me ayuda de mucho Los bloques sí me ayudan Pero lo demás ¿Esto sí se puede? Ah, no se puede guacho Qué asco Hay ahí señores En esa casa Aquí hay una bajada, ¿eh? La virgen Por lo menos aquí hay un compañero mío Por favor, un arma, un arma, un arma Un arma, un arma Por fin Por fin un arma, guacho Por fin tengo un arma Vale Tengo dos Muy bien Eh, guacho Yo no quise disparar Eh, what the fuck A ver, la manzana Ah, sí me regenera, guacho Qué bien Me regeneró toda la vida Muy bien Eso me gusta Así que vamos a ver Acá hay dos compañeros míos, ¿verdad? No nada más hay uno Y otro Ah, no, otro Uno ya se murió Qué mal Compañero, ¿a qué le estás disparando? Nos están viendo ¿Dónde era la salida? Ocho, estoy todo revuelto ¿Dónde está la salida? Aquí hay más cosas, ¿eh? Ojo Aquí no hay nada Ojo, aquí Aquí sí hay, ¿eh? No, pero Vale, vale Aquí hay algo, ¿eh? Aquí debe haber algo 100% Es la misma arma que yo tengo Así que me la voy a llevar Ah, sí se puede llevar dos armas iguales A la vez Qué bien Yo pensé que no se podía Como en Free Fire Creo que no se puede Creo Pues en Block Mano Creo que tampoco Pero sí se puede Son la misma Son la misma Y sí se puede Ay, no, ahí viene el borde Ah, aquí estaba la salida Guacho, estoy todo menso Ah Ah, corre Corre, corre, corre Me cago en todo Voy a morir, guacho Me cago en todo A ver Y para allá No, no voy a llegar No voy a llegar Chicos, no voy a llegar Creo que Aunque tengo 100 corazones Voy a estar aquí toda la vida Aquí, este Vamos a ver Aunque tampoco voy a aguantar tanto Espérate Aquí hay un tío de estos, guachos Aquí hay un tío de estos Toma, para tu casa Lo cargué, ¿verdad? Sí, me lo cargué Me lo cargué Me lo cargué No, me van a matar También un tío No, vamos Corre, corre No, voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Me cago en todo Vamos No, sí, me mató Qué asco Ya empezó la partida Así que me voy a aventar Hasta Cuenca Para intentar recoger Algunas cosas Porque si no ya saben Cómo se lía la cosa Cuando no se tiene armas Vamos a ver Bueno, lo bueno es que Hay un compañero aquí Así que le puedo dejar Esa casa para él Y yo con esta Vale Aquí hay algo Vale, tengo otra Para congelada Muy bien Vale, tengo un arma, ¿eh? Y creo que hay un tío allá Creo, ¿eh? Aquí no hay inventario, ¿verdad? O sea, este Tiene una mochila Y eso A ver Hay un tío aquí Cien por cien Yo veo un tío aquí Cien por cien Vamos a ver No, aquí no hay nada Hola, compañero ¿Cómo estás? Amigo, a ver ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Eh! Aquí hay alguien ¿Es el qué? Es el sub Es un sub, amigo Es el sub Es el sub Creo que este tío Es un sub No puedo recargar, ¿verdad? No, esta cosa no recarga Qué asco Otra pistola, guacho Pero ¿por qué Seguían esas descargas? A ver Entrando por la ventana X de Latinoamérica A ver Quiero creer que aquí hay otra arma Por favor Un arma, por favor Vale, pocione Una poción de salto Muy bien Y otra arma Eso es Eso es Mejor Eso es Increíble Me quiero llevarlo Por favor Muchas gracias Vamos a ver, guacho Aquí hay un tío, ¿eh? Lol Un osito No sé qué es eso Aquí es dentro Vamos a ver Voy a equiparme el arma Aquí para Estarle disparando Constantemente ¿Dónde está? ¿Lul? ¿Dónde está? Ahí está, amigo Yo todo menso Buscándolo Vale Aquí No, así se lo rapiñaron aquí Vamos a por ese tío Pero para eso necesito Mi caballito ¡Esa se buggeó! Ahí está A ver, vamos a ver Vamos a ver Aquí Ese tío no debe tener No debe tener arma, ¿eh? Porque está Está corriendo de una forma Que Que no es medio normal, ¿eh? No son compañeros esos, ¿eh? No son compañeros Toma para tu casa Ese tío tenía muy buenas cosas, ¿eh? Ojo ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la El otro men? Vale Aquí había un montón de cosas Muy bien Aquí se ve que no hay nadie No hubo nadie Toma Qué bien, amigo Nada más le faltaba Uno para morirse Pobre tío No queda ni nada Lola ¡Eh! ¡Eh! ¡No! No hay justo Viene el borde ¡Qué asco! Ya tomé la pose Vamos, corre Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Vamos Si se puede Si se puede Si se puede Vamos ¡Ah! La virgen No, no voy a poder No voy a poder otra vez Vamos Pero estoy un poco más cerca Sí, sí, sí Lo logré Lo logré Ahora correr Ahora correr Ahora correr Me puedo llevar contigo, amigo ¡Lol! Aquí hay alguien, ¿eh? Aquí hay alguien Corre, 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 corre No, mató a mi mascotita ¡Qué asqueroso, guacho! Creo que mató a mi mascota ¿Pero de qué me estás contando? Vale, ya estamos por aquí ¡Ah, Chappie! Perdón por no aceptarte Que estoy jugando, guacho Acá hay una casa, ¿eh? Aquí voy a irme Aquí me voy a ir No, mejor no Mejor no Porque aquí hay tíos Y la verdad Pero tío Porque tienen que haber tíos Por donde yo estoy yendo, amigo Es que es increíble Este no es amigo Este no es amigo Se agarra un arma Se agarra un arma Corre, corre, corre A oír como una rata XD Vamos, corre, 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 corre Vamos, corre En serio no me tocó Ni un arma Es que sí Es que es injusto Este juego conmigo Pero ya, por fin Tengo un arma Tampoco que No me voy a quejar Esta vez no me voy a quejar Aquí está Ah, qué asqueroso Tú ven acá Ven aquí Rata de dos patas No voy porque Ese tío me la va a liar Ahí arriba Así que mejor no voy a ir Ven aquí Ah, qué asco Es que se van todos de De una Aquí debe haber algo Espero que aquí no hayan ido Eh Me chocan estas Me chocan estas armas Me cago Tío, me cago en ese tío Me cago en ti Qué maldita rata Guacho ¿De qué es esa arma, tío? De que te Hace lento Nunca la había visto Creo que me fui a un lugar Donde no hay Ni un maldito cofre Sí, ¿verdad? Creo que sí Ya el borde Ya está ascendiendo ¿Verdad? Hay un tío aquí, eh Ojo Creo que hay un tío aquí Sí Ah, no Ese es compañero Lo bueno que ese es compañero Porque tiene el nombre en blanco Lola, amigo Te está buscando ese palacio ¿Verdad? Me dejaste algo Por lo menos, tío A ver Me dejaste algo Por lo menos Bueno Esta cosa No sé qué sea Pero Lola, amigo Se estaba chetando De una forma que flipas Acá hay otra Muy bien Vale Ya tengo armas suficientes Por favor Dame un poco de armadura Porque con esta armadura Voy a aguantar muy poco Vale Tengo una ¿Cómo se llama esta? Una armadura de hierro Una pechera Perdón A ver A ver ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? Quiero verlos con la cara destapada Vale Aquí se vean cosas buenas, eh Ojo A ver Voy a cambiarme esta ¿Qué me cambio? Esta Voy a cambiarme esta Por esta Vale Muy bien Aquí veo otra Sí, aquí hay otro Muy bien Tengo una granada Meteoro ¿Por qué me la cambio? Porque ha llegado La virgen Esta no sé qué sea A ver No, mejor no No sé cuál es mejor Y cuál es Bien Porque apenas estoy empezando a jugar Chicos No sé cuál es mejor Cuál es Cuál está más chetada Y eso Tormenta Creo que es la que yo tengo ahorita Botas de oro Por lo menos Muy bien Vale amigo Aquí veo otro cofre Qué bien Vale Manzana de oro Muy bien Voy a equiparme esta Pistola de castigador Para Aunque Voy a comer una manzana Para esta normal Para generarme toda la vida Sí, miren Aquí está toda la acción Amigo Yo todo Aquí está toda la acción Guacho ¿Qué es esto? Amigo A ver Lola amigo Amigo Estás un poco Granada 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 Guacho Me cago en todo Guacho ¿Qué es esto? Me cago en todo Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Nos vemos Hasta la próxima Qué asquerosos Guacho Es que eran Un montón ¿Y dónde sacaron Esa pistola De que Mejor Adiós Porque si no Voy a Hacerme Enocar más Adiós Tengo Tengo